En esta ocasión la aventura nos lleva a Chihuahua, en específico a Nuevo Casas Grandes, uno de los lugares donde el off-road ya se ha hecho tradición, con muy buenas propuestas y muy buenos proyectos de off-road, y esta no es la excepción. Desde temprano ya se están colocando todos los patrocinadores, se les está esperando a los participantes para la bienvenida, y bueno, poco a poco van llegando a sus unidades. A diferencia de otros estados, aquí normalmente vienen en remorques casi noves trailers, ya que hay muchísima comunidad reisera, como se le dice en la zona, en los pueblos y zonas cercanas, que aparte al ser un estado tan grande, se dice zonas cercanas, pero acaba siendo bastante, bastante retirado. ¡Lista la recepción! Los pilotos ya están llegando, van saludando, la mesa de registro ya está lista, están preparando los jerseys, los boots, y poco a poco van llegando los pilotos, hay jerseys que ya están listos, y con nombre, como ellos hacen con tiempo, aquí un ejemplo de cómo está el jersey, y un saludo. ¡Un saludo para FIA Reisero! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Están que vendemos a nivel nacional, en nuestras páginas web, leemaxsports.com, cogles, guantes, jerseys de marca 100%, TOR, FMF, vendemos, pues, refacciones, rintes, llantas, accesorios para los race, para squadris, para motos en duro, y cross también. Pero ahorita estamos en un evento de cuatrimotos y de carritos de UTB, ¿verdad? disfrutando en la parte norte de Chihuahua, en Nuevo Casa Grande Chihuahua, de nuevo en el lugar sede que es el 636 Salón Chanté efectivamente Alex, pues ya estamos listos para lo que es la cena de bienvenida, en el norte y sobre todo en Chihuahua se cena fuerte, se cena contundente obviamente cortadillo, frijoles, arroz tortillas, todo para que la cena nos dé energía para el día de mañana y siempre habrá tiempo de atender a lo que alguien pida que ella pidió de forma especial medio vaso de frijoles charros con el asado dentro, lo probamos pruébenlo por favor y se van a acordar de Denise Betancur desde el valle bienvenida, gracias ya cargamos los GPS, ya cenamos a dormir, porque mañana empieza el día 2, ya estamos listos a cargar las unidades y todo listo para la aventura, vámonos los pilotos ya están llegando, ya estamos listos, las cosas están preparando y en momentos arranca la salida normalmente en la salida a veces es un poco difícil porque nos encontramos con que faltan unos hielos, que faltó echar gasolina alguien se le olvidó algo, la presión de la llanta pero en este lugar específico en el 636 de los cafras grandes cargamos las cosas, cruzamos la calle y está la gasolinera, vámonos can't fake it I don't need it I don't care what you're doing ¡Ahora! 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 A lot of hard work goes into keeping things simple. We do the heavy lifting because when you're out there, you want everything to simply work. When everything around you is anything but simple, there's no need to overcomplicate things. We build our machines tough to out-muscle the outdoors and keep the adventure going. Introducing the new Kawasaki Terex KRX-1000ES Side-by-Side. Your world, your adventure. Our country is kind of rar-muscle. We go through the future. Música Son como 160 kilómetros Este primer día El primer día Sí Y entonces es más sierra, es más bosque Ahorita es muy poquita agua lo que tenemos El día de mañana ya viene más agua Música Salimos de nuevo Casas Grandes Pasamos por Casas Grandes Que es un municipio que está junto también Y que entre los dos hacen muy buenos eventos de off-road Y vamos tomando carretera Para que poco a poco vayamos llegando a la terracería Los pilotos, bueno, ya van empezando a soltar las máquinas Van disfrutando del escenario En nuevo Casas Grandes Y una de las características son esas vistas amplias Esas llanuras para ganado Que te invitan a correr porque tienes buena visibilidad Y bueno, de repente una parada y saludar a los amigos Sí, gracias por la invitación Vamos comenzando el día Y te puedo dar este todo el viaje Sí, le estás disfrutando Y como bien lo comentaba Da pie para la velocidad Aquí es bien importante aprender a tomar las curvas Acuérdense que siempre en el off-road Se maneja con inercia, no con los frenos En estas curvas Si uno mantiene el acelerador y solo lo suelta La banda justa, el clutch agarra posición Y los carros permiten ir a una velocidad considerable Con un rango de seguridad Siempre manos al volante Y todas las medidas de seguridad nunca sobran Después de estos pasos Siempre se aprovecha para hacer una parada técnica Platicar con todos sobre lo divertido El polvo Y bueno, por qué no Reírnos un poco de cómo nos va Bien, por lo pronto todo bien No se nos ha chingado ningún mueble No se nos ha chingado ningún mueble Gracias a lo amplio de los caminos Y un escenario con buena visibilidad El grupo puede mantener una velocidad constante Es importante señalar Que así como en Coahuila está la frase Si no ves, no le des Debemos mantener una distancia adecuada Entre el polvo y la visibilidad del camino Y así podemos mantener todos un buen ritmo Y siempre buscar al de atrás Para que no nos perdamos Y tengamos que regresar a buscarlo Después de eso, bueno Pues ya está acercando el mediodía Y ya es momento de bajarle a la velocidad Pararnos un momento Y hacer otra parada técnica Y ya está acercando el mediodía Y ya está acercando el mediodía Y ya está acercando el mediodía Y bueno, así seguimos avanzando en la brecha, afortunadamente no hay realmente grandes problemas mecánicos, por ahí algún desponchado, alguna banda que dio lata, algún sobrecalentamiento, pero nada, nada de preocuparse, la brecha muy amplia, algunas piedras que le dan poco de sabor y afortunadamente estamos descubriendo gratamente pasos nuevos que no conocíamos en la zona. Hay varias ediciones de rutas en este lugar, todas muy buenas, y en esta ocasión, pues el Razor Fest nos recibe para ir conociendo un poco más y esta ruta todavía no termina. ¡Gracias! 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 Y así es como llegamos al capítulo 3 del Razor Fest 2022 acá en Casas Grandes. Los pilotos van encontrando los caminos amplios y algunos espacios abiertos donde hacen las clásicas donitas, buscando que el terreno sea blando y que no haya piedras que pudiera hacer algún tipo de volcaduras. Ya una vez que los pilotos van probando suerte uno a uno, iremos caminando para seguir avanzando hacia los terrenos que nos marca la ruta y el GPS. En este caso, vamos a lo que sería Valle Grande, allí en Casas Grandes, un terreno muy agradable donde vamos a tener la oportunidad de tomar algún tipo de box launch y seguir la brecha para descubrir un poquito lo que nos espera. Y bueno, antes de eso también nos ponemos para saludar a los amigos que están haciendo alguna parada técnica. Mira, ahorita nos encontramos aquí en el municipio de Valle Grande, estamos llegando a uno de los ranchos que ese de nosotros, ahorita aquí va a ser la comida, como puedes ver, aquí es el punto de reunión donde vamos a dar la comida, entonces aquí se llama Rancho del Cañón, como pueden ver ahí, no sé si lo alcances a enfocar, es Rancho del Cañón, es municipio de Valle Grande. Aquí vamos a pasar a dar la comida, pues ya llevamos algunos kilómetros recorridos ahorita, ahorita todavía nos falta un cachito de camino ya para terminar pues hasta donde tenemos marcado. ¡Gracias! 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 Pues regresamos otra vez con las Donitas pero en esta ocasión hacerlas en el agua. recuerdan que antes de la comida allá en el cañón en Valle Grande estábamos platicando de la importancia de ir conociendo el terreno antes de hacer algo para evitar que en alguna vuelta cuando no conocen el terreno pues ocasione uno una pequeña acostada pues aquí la tenemos esa es una de ellas afortunadamente no pasó nada teníamos los cinturones de seguridad rápidamente todo el mundo llegó a empujar a jalar prestos y vámonos para lo que sigue pero bueno parte de la aventura de la aventura off-road y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.